La historia en carne y hueso, lo que vivo en este instante La prueba de una vida en progreso, de una luna atrás y un sol delante Será cierto lo que veo, que el mundo arde y la tierra siente Que la gente se ve a los ojos y se miente Las montañas y mares se resienten, no sé cuándo pasó, aquel río se cansó No es solito que hay un cambio No sé quién me va a seguir Lo que sé es que no es un cuento, que lo que hago es lo que soy Y no es mañana ni pasado, es aquí y es para hoy Si la historia se repite, quizás exista una memoria Un cuento o una guía me dijera cómo actuar o cómo hacer para cambiar Como quisiera despertar en un mes o tal vez tres Cuando todo esté resuelto y el tiempo pase lento Pero sé que esto que siento es real, no es un invento No es solito que hay un cambio No sé quién me va a seguir Lo que sé es que no es un cuento, que lo que hago es lo que soy Y no es mañana ni pasado, es aquí y es para hoy Si era cierto lo que vi, que el mundo siente bien y mal Que la voz de un martir suena y al opresor condena Es preciso este momento para juntos trabajar Intentar solucionar una vida desigual No es solito que hay un cambio No sé quién me va a seguir Lo que sé es que no es un cuento, que lo que hago es lo que soy Y no es mañana ni pasado, es aquí y es para hoy No es solito que hay un cambio No sé quién me va a seguir No sé quién me va a seguir Lo que sé es que no es un cuento, que lo que hago es lo que soy Y no es mañana ni pasado, es aquí y es para hoy No es mañana ni pasado, es aquí y es para hoy No es mañana ni pasado, es aquí y es para hoy No es mañana ni pasado, es aquí y es para hoy No es mañana ni pasado, no es mañana ni pasado Ah, es aquisparado Gracias por ver el video. No es solito que hay un cambio.